Música Dos, uno Rodando cabezote Arley, me decís cuándo le digo a Daniela para que hable Habla Bienvenidos a Misión Posible Hoy estamos desde Caquita Porque cuando nos cuidamos, nos cuidamos a todos Esto es demostrar el amor, la cultura Que tenemos los medellinenses Hoy tenemos un programa muy especial Porque nuestros invitados desde sus casas Convirtieron Sus espacios en este set de misión Posible, y desde sus casas Por supuesto, van a mostrarnos cada uno De sus emprendimientos, así que Vamos a darle la bienvenida, por supuesto A nuestro padrino Que nos va a estar acompañando durante todo el programa Hoy queremos hablar de oportunidades Estamos en tiempos de cambio Donde debemos Demostrar de que estamos hechos, y por supuesto Tenemos que ver con optimismo Cada una de las oportunidades que nos está abriendo También el COVID-19 Así que le doy la bienvenida a Alexis Él es experto en marketing Entonces, él nos va a direccionar Y va a ayudar a direccionar A los emprendedores Para contarles Cómo podemos tomarnos mercados Como por ejemplo Mercados vecinos Para aprovecharnos de la exportación Y muchos más detalles Así que, Alexis, bienvenido Hola Dani, ¿cómo estás? Espero estén todos muy, muy bien Espero que todos estén muy bien Hoy vamos a hablar Como dice Dani De oportunidades Vamos a hablar de Qué oportunidades nos está generando En este caso el COVID Porque en realidad Todo ha migrado A la parte de redes sociales Todo ha migrado a las redes sociales Y ya no es como muchas personas Que pensaban Que esto iba a ser Una oportunidad futuro Sino que ya lo ven como una realidad Aunque ha funcionado como una realidad Hace mucho tiempo Bueno Alexis, así es Vamos a darle entonces paso A nuestra primera invitada Ella es Bienvenida Sandra Sandra se ha dedicado Al sector textil Se ha dedicado A hacer ropa femenina O más bien ropa interior femenina Así que Sandra Bienvenida con tu emprendimiento Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio Y por la oportunidad Bueno Sandra Cuéntanos un poquito Acerca de De qué se trata Alma Primitiva Hace cuánto Tiene su emprendimiento Y cómo ha sido Ese tema de afrontar Todas las adversidades Y por supuesto También las oportunidades Que nos ha abierto esta pandemia Bueno Alma Primitiva Lleva desde octubre El año pasado Nació como una necesidad Personal Porque cuando uno va A donde el ginecólogo Ellos siempre le recomiendan A uno ropa interior En algodón Para que sea más saludable Para la zona íntima Para que no nos den Infecciones a las mujeres Entonces Nació como de esa necesidad Personal Entonces Como yo estoy en el sector textil Desde hace cinco años Con un emprendimiento Tengo de estampación Con mi esposo Entonces ahí conocí Como todo este mundo Del campo pues Como de la confección Y el sector textil Entonces decidí emprender Pues como una marca propia Por esa necesidad Que tenía De ropa interior Y que no encontraba En el mercado Porque hay marcas Que son muy económicas Y muy bonitas Pero no tan buena calidad Y las que son De muy buena calidad El diseño no es Como tan Tan atractivo Como para mí Entonces decidí Crear esta marca Bueno Sandra Es muy importante Saber también Ya nos contaste Que este producto Es elaborado en tela De algodón Precisamente por esas Recomendaciones Que nos hace el ginecólogo Para nuestra salud Pero además También hablemos De cómo ha sido Trabajar Cómo ha sido Elaborar este producto En este caso Si has estado trabajando Con costureras locales O cómo ha sido El desarrollo del producto Sí, bueno Desde que empecé Entonces me asesoré Pues como de una persona Experta Que me guió En todo ese proceso En el tema del diseño Me guió a conocer Pues como los talleres Y eso Entonces Y toda la confección Y todo Todo es producto 100% colombiano Bueno Es muy importante Resaltar Que nuestro país Ha sido muy fuerte Y por supuesto Nuestra ciudad Que ha sido también Reconocida Como la capital De textiles En nuestro Colombia Hay muchas oportunidades Como lo decíamos Al inicio del programa Oportunidades Que se han abierto Tras Digamos Asia No está exportando Productos Hacia América Latina Entonces Cómo proveer De pronto Esos espacios Esos vacíos Que ha dejado Este tipo De dificultades Por así decirlo Así que Alexis Quiero que Comencemos a hablar Un poco Sobre esas oportunidades Que pueden abrirse Y cómo aprovecharse Del marketing Para que Sandra Pueda internacionalizar Sus productos Bueno Les cuento Lo más bonito Que tiene En este caso El tema De vender por la web Vender por medio De redes sociales Es que Tú no te vas a No te tienes Por qué quedar Simplemente en tu región Sino que tú Te puedes mostrar Tú no solamente Te vas a mostrar En tu región Sino que tú también Te puedes mostrar Internacionalmente En otras ciudades ¿Por qué? Porque en este caso Por medio de redes sociales Nosotros podemos Llegar a un punto En el cual le vamos A decir A la plataforma Que queremos Que nuestro producto Nuestra publicidad La vean Personas de Ecuador De Panamá De Estados Unidos Personas de Medio Oriente Donde queramos llegar Porque todo el mundo Hoy en día Tiene algo que se llama Facebook Todo el mundo Hoy en día Mira lo que se llama Instagram Todo el mundo Está pegado Desde su celular Y la ventaja Es que nosotros Podemos llevar Nuestro producto A que lo miren Esas personas De otros países Y así obviamente Por medio de estrategias Que tenemos que ir Persuadiendo A nuestro cliente Les podemos ir Llegando a otros países Y así podemos Ampliar Las ventas De nuestro negocio Y lo podemos Internacionalizar ¿Qué se debe Tener mucho en cuenta? Dar muchísimo Contenido de valor Para que las personas Se den cuenta Que nuestras prendas Valen mucho la pena O sea Mostrarles nuestras prendas Pero mostrándoles La calidad Hablando de nuestras prendas Hablando de Que funciona bien Pues porque son diferentes Y porque las deben De adquirir como tal Alexis Considero que El tema del costo Juega un papel Muy importante Porque claramente Hay que ser competitivos Así que quiero Que aprovechemos Además para todas Esas mujeres Que están en casa Que quieren saber Y quieren comprar Los productos Sandra ¿Cuáles son los precios De estos productos? ¿Cuáles son los precios Que manejas En los diferentes Estilos que manejas? Bueno Nuestros brasieres Todos tienen un precio De 55 mil pesos El que El que más les guste Tenemos estos dos diseños Que están acá atrás O uno que es de copa Pues Copa tija Y los panties Tienen un valor De 20 mil pesos Los cacheteros Este es uno De los cacheteros Este es otro diseño 20 mil Y las tangas Tienen un valor De 18 mil Entonces Todas nuestras prendas Combinan entre sí Porque están realizadas En el mismo encaje Y en la parte Que está en contacto Con la piel Y con las zonas delicadas Están en algodón Entonces tenemos también Tríos de panties En 54 mil pesos Que son estas Tanguitas también En trío O el trío De panties Como en mezcla De cualquiera De las referencias También se puede hacer Un trío Bueno Sandra Para mí es muy importante Saber cómo has dado Manejo a las redes sociales Considero que Esos han sido Nuestros primeros aliados Cuando tenemos Un emprendimiento Y esa ha sido Nuestra oportunidad Para quienes no Los manejábamos De cómo salir adelante Y poder decir Es una misión posible Reactivar económicamente Tanto nuestros emprendimientos Como nuestra ciudad Así que Quiero que nos cuentes Cómo ha sido El manejo de las redes sociales Y que de pronto Nuestro padrino Nos dé algunos tips O algunas recomendaciones Bueno Pues en la pandemia Tuve la Pues en la pandemia No, en la cuarentena Tuve la oportunidad De hacer unos cursos De marketing digital Y las redes sociales Las manejo yo Tenemos Instagram Y tenemos Facebook Que son Alma.primitiva Como está acá atrás Pues hemos tratado De dar contenido De valor Hemos estado Haciendo alianzas Con ginecólogas Y también con algunos Influenciadores Como dándoles regalitos Para que ellos Nos promocionen la marca Y eso era Eso es como lo que Hemos estado haciendo Pues como en este tiempo Bueno Alexis ¿Cuáles son esas Tres herramientas Que desde tu profesión O desde tu experiencia Nos puedes dar Conociendo el producto De Sandra Y cuál sería Su posible target O su posible público Cuáles serían Esas recomendaciones Que le puedes dar Ok Las recomendaciones Que yo le doy A todo emprendedor Cuando inicia Con el tema De redes sociales Primero que todo Es actuar Actuar Y el actuar Es un ejemplo Como decía Sandra Subir contenido de valor Yo quiero explicar Un poco Que es el contenido de valor El contenido de valores Es lo que ustedes ven En el muro En el muro De cualquier perfil De Instagram Empresarial o personal Pero es hablando En este caso Del producto Mostrar su producto Cómo está fabricado Tu producto Porque tu producto Es diferente Al de otros productos Que hay en el mercado Entonces es muy importante Primero que todo Primero que todo Mostrarse Mostrarse Y ser muy constante Ser muy constante Al mostrarse Y subir mucho contenido En video Esa es mi primera recomendación Mi segunda recomendación Es que Tener muy claro Que hay que invertir O sea Hay que invertir Lo bueno De repoder Empezar a emprender Por redes sociales Es que tú no tienes Que invertir Demasiado dinero Sino que Simplemente Puedes invertir Con un bajo costo Un bajo costo Pero que te empieza A generar utilidades Y empieza también A generar Aparte de utilidades Te muestra Ante el mundo Ante las personas Ante el público tuyo Te muestra Muestra tu producto Y ahí empiezas A escalar en tu empresa Y por último Que siempre se debe Dar cuenta Es que en redes sociales Estamos en constante evolución Y nunca te vayas A quedar simplemente Con un curso Que mires Del tema del marketing Sino que empiezas A consumir A consumir muchos cursos Porque esto está En constante evolución Y el que deja Estudiar El que deja De evolucionar En redes sociales Que se maneja muy rápido Es muy fácil De que se quede atrás Entonces Esos son consejos Que le doy a ella Para que siga Con su proceso De emprendimiento Bueno Yo quiero aprovechar La oportunidad Hemos hablado De cómo podemos Aprovecharnos De todos los espacios Que ha dejado Porque Asia Otros países Han dejado De comercializar O de poder Tener activas Sus exportaciones O incluso Sus propias producciones Para tener Satisfecho A los consumidores A mitad En América Latina Y es que precisamente Desde la institucionalidad Nos han dicho Hay una oportunidad Que hay que aprovechar Así que vamos A mostrarles Aquí un mensaje Que nos envían Desde ProColombia Bueno Primero vamos A comenzar Entonces Estos son los requisitos Mínimos Para exportar Los requisitos Mínimos Para exportar Entonces En este caso Sería tener Cámara de Comercio Estar legalmente Constituido El RUT Es muy importante Tener en cuenta Que el RUT Debe cumplir Con unas características Mínimas ¿Cuáles son Esas características Mínimas Que nos tienen Para exportar Cortar Con los códigos Habilitados Que nos ponen Entonces O que nos certifican Como exportadora O en este caso Como importadora Sería Hablando En termos Un poquito Más legales O desde el manejo De la DIAN Es agregarle El código De importador De exportador En este caso El 22 O el 23 Además Indispensable Para aquellos Que aún no manejan La cuenta bancaria Si ustedes Quieren internacionalizarse Sí o sí Deben contar Con una cuenta bancaria ¿Por qué? Porque a través De esta Es que sus clientes En el exterior Les van a realizar Los pagos De las divisas Así que Señorita Sandra Si usted todavía No cuenta Con alguno De estos requisitos O todavía No tiene Digamos Alguna de estas Características Es importante Que lo comencemos A desarrollar Para que pueda Aprovecharse De estas Digamos Oportunidades Que nos está creando El COVID Claro que sí Es una súper Buena oportunidad ¿Tienes cámara de comercio? O aún no Hola ¿Tienes cámara de comercio? ¿Aún no tienes cámara de comercio? Sí, sí Tengo cámara de comercio Estoy pues con alma primitiva En la cámara de comercio Y Pero en el root Si no tengo Como los códigos Todavía no Bueno Cuando comienzas A incursionar En conseguir clientes Y demás Ya sabes Que esos son Entonces los requisitos mínimos Ahorita les contamos Entonces ¿Cuál es ese mensaje Que nos envían desde ProColombia De las oportunidades Que nos está abriendo el COVID? En este momento Vamos a ver un pequeño corte De institucionales Pero ustedes Pueden seguir conectados Aquí con Misión Posible Porque lo que viene Todavía está muchísimo mejor Mucho por conocer Mucho por aprender Así que Vamos a ver un pequeño corte De mensajes de institucionales Pero ya regresamos Estás viendo Misión Posible Cinco Cuatro Tres Dos Y continuamos En Misión Posible Este espacio Que hemos creado En Telemedellín Con mucho esfuerzo Con mucho amor Y con muchas ganas Porque si es una misión posible Reactivar económicamente Nuestra ciudad Estábamos con Diana Ella es una emprendedora Que tiene ropa Lencería Ropa íntima de mujer Así que Diana Para despedirnos ¿Cuál es esa promoción Que le tenemos A todos los televidentes Y a aquellos hombres Que quieren darle algún regalo A su esposa A su madre A su hija O a aquellas mujeres Que se quieren consentir Con esta ropa interior Que además Cuida nuestra salud Bueno Para todos los televidentes Tenemos un 20% de descuentos Y nos mencionan Que estaban viendo el programa Y para la primera persona Que nos etiquete O sea Que ponga una foto Con Eticatando El numeral Misión posible Que Pues que Demuestre Que estábando el programa Le vamos a dar Un dúo de panties Bueno Además Recordemos entonces Que nosotros En Telemedellín Les estamos armando Una anjecha Que Les vamos a dar Los productos De los invitados De nuestro programa Para que ustedes Puedan ganar Pero tienen que estar pendiente De nuestras redes sociales Bueno señorita Muchas gracias Por acompañarnos Y vamos a ir Con nuestra siguiente invitada Ella se llama Diana Y lo importante Y lo más De resaltar De toda esta contingencia Es que Podemos llegar A diferentes partes De nuestra ciudad En este caso Sandra Ha estado Desde Aranjuez Ahora le vamos a dar La bienvenida a Diana Y que Diana Nos cuente Desde qué lugar Se encuentra En nuestra ciudad Hola Muy buenos días Me encuentro Desde Envigado Bueno Cuéntanos De qué se trata Tu emprendimiento Cómo es el nombre De la empresa Que tiene un nombre Bien particular Ok Mi emprendimiento Se trata De productos personalizados El nombre Es ¿Qué significa El renacer De la decenis? Mire Ese nombre Me llamó mucho La atención Porque precisamente Todo lo que estamos viviendo Es renacer Yo no uso mucho La palabra reinventarse Porque yo creo Que es más bien Reemprender Volver a conocer Nuestros consumidores Porque nuestros consumidores Sí han cambiado De pensar Pero es las empresas Las que se deben Acomodar A esa nueva forma De pensar Y quiero que Nuestro padrino Aproveche Antes de que Diana Nos cuente De qué se trata Su emprendimiento Brevemente Padrino Cómo nos aprovechamos Precisamente Esos nombres Para que llamen La atención De nuestros clientes O sea Para aprovechar Los nombres Para poder aprovechar Tu nombre Como les digo Yo siempre Es llevar La esencia De su empresa Es llevar La esencia De su empresa En este caso Lo estás transmitiendo Lo estás transmitiendo Con tu nombre Pero realmente Cómo se van a dar cuenta Las personas De qué significa esto En la forma En que tú transmites Tu producto En la forma En que te empieza A conocer tu cliente Y a lo último Se van dando cuenta Del resultado De lo que significa Tu empresa Que para mí Me parece Supremamente Bonito Y es muy importante Por decir En el caso De ella Que tiene Algo personalizado Porque aquí También podemos ver Que por medio De redes sociales Por medio De la web Por medio De internet Nosotros podemos Vender un producto O un servicio Que aún no existe Porque ella Muchas veces Le mandan a hacer Algo personalizado Y no existe Ese producto Pero ella Ya lo pudo vender También Es el momento Para que tú Nos empieces A mostrar Qué es lo que Vendemos en tu tienda Qué es lo que Te has dedicado a hacer Y con qué Vas a enamorar A los clientes Y a los televidentes El día de hoy Bueno Les cuento Mis productos Personalizados Básicamente Es una línea De plata Elaboro Fas Sombreros Personalizados Voy a mostrarles Por acá Vale Tengo todas Las cositas Por ejemplo Pavas Personalizadas Las pavas ¿Qué más tenemos? Elaboro Salidas De baño De lujo Elaboro Diademas De flores Elaboro Abanicos Personalizados Y muchas más Cositas Que tienen que ver Con la playa En este momento Por lo de la pandemia Me he reinventado Un poquito más Y entonces Estoy elaborando Gorras Con vidos Para niños Personalizadas Con muñecos Animados Y manejo Combo Papá Hijo Mamá Hija También Elaboro Tapa boca Mamá Hija Papá Hijo Mis Mis tapabocas Tienen algo Diferente Y es que Son elaborados Con tela Antifluido Pero también Tienen una tela Especial Que te ayuda A que no te de Tanto calor Al utilizarlo Súper Súper Hablemos Pasos Pagas Pagas personalizadas Dependiendo del estilo Pero básicamente Como esta Se vale 55 mil pesos Tengo salidas De baño Dependiendo del tamaño Si es a la rodilla Te sale de 50 mil pesos Si es larga De lujo Te sale de 90 mil pesos Diana Quiero que de pronto Resaltemos ahí En este momento No va a ser posible Que vamos a la playa En este momento No vamos a poder Ir a piscina Pero hay muchos Productos que se adaptan Para que lo juntemos Diario a diario Por ejemplo Día a día Perdón Por ejemplo Una salida de baño Que puede servir Como cardigan ¿Tienes alguna Posibilidad de esto? Sí Manejo salidas de baño Que les puedes dar Los usos Tanto en la playa Como En el día a día O sea Puedes utilizar Tu salida de baño Tipo cardigan Con shorts Con jeans Con vestidos básicos Entonces son muy vestibles Muy bien Yo quiero que Hablemos acerca De cómo viste La oportunidad O cómo lo estás haciendo Cómo estás desarrollando Esos nuevos productos Que estás haciendo Tras la pandemia Tras reinventarse Y demostrar Que hay una resiliencia En tu empresa Bueno Mi empresa Es el Renacer Del Aves Precisamente Porque vencí Un cáncer Entonces Eso me llevó A elaborar Productos Que le sirvan A la gente En este caso Después de haber terminado Mi proceso De quimio Necesitaba Productos Que me ayudaran A protegerme Del sol Porque realizar Un viaje Y el oncólogo Decía No puedes Recibir sol Entonces De tonas En las pavas Las salidas De baño De mara larga Que te protegen Pero si ves Con mucho estilo En la playa Me he reinventado En esta época Me he reinventado Con muchos productos De hecho Aquí diseño Una camiseta Y se las voy a mostrar Miren Esta camiseta Es ideal Este es el estampado Para la parte De la espalda Y es ideal Para cuando vamos A hacer las diligencias En el día De pico y cédula Esta es la parte Delantera Además Muy bien Y otra Sí ¿Cómo les va a servir? Que es como una forma De estimular De decirle A las personas Que guarden Si sasen la fila Sin que se vayan Como Como regañar Bueno Padrino ¿Qué tal Digamos La innovación Que utiliza esta mujer? Porque muchas veces No hay necesidad De poner esta mala cara Y decir Por favor A la gente No Simplemente Una camiseta O un mensaje Que puedas dar En la prenda Recordar Ese distanciamiento Que debemos tener En este momento A mí me parece Que es sensacional Es sensacional Porque es una muestra De que Cuando uno Es emprendedor No simplemente Se tiene que estancar En un producto O servicio Que uno Venda O uno Pues uno Le muestra A las personas Sino que También Por decir En este caso Ella migra Según las necesidades Que tiene el cliente En este momento Y eso es demasiado Y eso es demasiado importante Porque de hecho Nosotros Cuando nos llegan Personas Nos llegan Emprendedores Nuevos Todos los días Nos ha tocado También En meterles O sea En enseñarles A ayudarles A que reaccionen Y que si les toca Migrar su producto Porque en ese momento No tiene resultado A otro producto Pues lo puedan realizar Lo puedan realizar Y que vean La oportunidad De que ese otro producto Les puede ayudar A soliviar Los problemas Que tienen Con el otro producto Que no está dando resultado Entonces me parece Fantástico Lo que está haciendo Y muy bonito En realidad Me parece bonito Lo que haces Total Bueno Diana Alexis Y por supuesto A todos nuestros Emprendedores Y nuestros televidentes Les decían Que desde ProColombia Tenemos un mensaje Y es precisamente Se les voy a mostrar De esas oportunidades No ver todos estos tiempos Como tiempos negativos Hay que mirar La oportunidad Y los caminos Que se están abriendo Las nuevas ventanas Recuerden que por ahí dicen Cuando se nos cierra Una puerta Se nos abre Entonces vamos a ver Por aquí el mensaje Dice Vemos que algunos países Han tenido Un impacto significativo Por la falta de proveeduría Desde Asia Y en ese sentido Colombia pueda convertirse En un proveedor cercano Con beneficios arancelarios Gracias a los acuerdos Comerciales De bienes y servicios Ofreciendo confianza Y calidad Para abastecer A la región Aseguró Flavia Santoro Ella es la presidente De ProColombia Pues ahí ven Hay una oportunidad Desde la institucionalidad No lo están diciendo Por ejemplo En el caso De Diana Que creó Estas gorritas Que tienen Las viseras ¿Por qué no pensar En la idea De exportarlo? Tenemos en estos momentos Tratados de libre comercio Con algunos países Vecinos Perú, Ecuador Los cuales van a dar beneficios No para nosotros Como exportadores Pero sí para ellos Como importadores Pero que lo hacen Por supuesto Más llamativo Para ellos O sea Muchísimo más llamativos Para que nos quieran Comprar Entonces Ahí está la oportunidad Diana ¿Has pensado alguna vez En crecer tu mercado En querer de pronto Incursionar En otros países? Bueno De hecho Mantengo En constante Capacitación Con Desarrollo Económico En mi municipio Esto me ha servido Demasiado Porque cada vez Que me capacito En algo Lo aplico En mis redes sociales Y por mis redes sociales He recibido Contactos Internacionales Y ya les he Desachado Bueno Me imagino Que en este caso Estás haciendo de pronto Lo que son Compras al detal Pero que tal Pensar en la oportunidad De comenzar A vender Al por mayor Para que otras personas Puedan revender En esa región Claro que sí Esa es una De las metas Próximas Bueno señorita ¿Cuál es esa promoción Que le tenemos entonces A nuestros televidentes El día de hoy? Bueno La promoción Para todos los clientes Que están mirando En este momento Telemedicin Tenemos el combo De camiseta Mamá e hijo Papá e hijo Por compra De una camiseta Llevas la segunda Por el 50% De descuento Lo mismo Con los tapabocas Por compra De tapabocas Mamá e hija O papá e hijo El segundo Lo llevas Con el 50% De descuento Lo mismo Con las gorras Con visor Recuerda Que elaboramos Productos Totalmente Personalizados Entonces Elaboro El borde Del visor De acuerdo A lo que tú quieras Por compra De una gorra Con visor Según la llevas Con el 50% De descuento Bueno Diana Alexis Muchísimas gracias Por acompañarnos El día de hoy Alexis Es el experto Que nos va a dar Y nos da un regalito Para todos los emprendedores Si ustedes quieren saber De qué se trata Él nos va a enviar un video El cual vamos a subir A nuestras redes sociales Así que deben estar Muy atentos Alexis Diana Gracias por acompañarnos Y a ustedes En su casa Chao Chao Hasta luego Bye bye Chao